muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo partido de pro evolution soccer 2016 modo liga master estamos aquí y me acaba de llegar una oferta por barbosa es el único portero que tenemos suplente pero me he dado cuenta que sólo le queda un año y medio de contrato no un año no le queda un año un año si es que se me va para el año que viene si no lo me lo quita ya encima sin que me pinta tiene pinta que me lo voy a quitar a pesar de arriesgarme a jugar hasta diciembre sin ningún portero y si se me lesiona el mío a tomar por saco y no puedo no puedo hacerlo no puedo hacerlo lo siento no voy a hacer no voy a hacer porque es que se de jugar será demasiado sin más vamos al siguiente partido vamos al siguiente partido que es copa de españa copa del rey y contra los asuna wow a ver qué tal a ver qué tal nos sale un partido los asuna que ahora mismo está en segunda división pero cuando estaba en primera división siempre ha sido un equipo bronco que luchaba al máximo sus partidos y que intentaba por todas sus bueno están aquí grabando a filtro ceño como si fuera el hombre del partido y vamos comentando que este momento podría ser crucial en el desarrollo de este fue pandalón vale 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 por eso lo han grabado porque hoy si lo hace muy bien filtro ceño va a subir muchísimo y su puntuación así que venga vamos a intentar que lo haga lo mejor que pueda hecho está todo el mundo colocado esto comienza la filta ceño y ala contra la mesa la genialidad aquí o el gol hoy qué pena Qué pase de reyes Genial a Messi Messi lo que pasa es que ha tirado muy centrado Fijaros como tira centrado Se la tira el portero La madre que te parió Messi, tío Tenía toda la portería No pasa nada, venga Vamos a decir que el equipo se ponga Al ataque ofensivo Grande Vamos Uh, qué golazo Qué golazo Qué golazo de Messi Cómo la pone en el otro palo Tremendo, eh Tremendo cómo se coloca Y la pone en el otro palito Bueno, pues 1-0, chavales Fantástica noticia Vamos Oh, qué bien me la ha quitado Ahora que han marcado Tendrán que seguir buscando la meta rival Para matar el partido Sí Vamos Uh, qué parado Chaval Qué buena El portero Tremendo Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Como filtro Qué cocinio grande Oh, qué fallo 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 Uy, uy, uy Qué fallo Se ha querido dar la vuelta por donde no podía Porque habían jugado los de ellos Pero bueno, pasa nada Venga, nos sacamos Vamos Qué chovia Vamos Qué grande Es por la copia Cómo corre Pájalo Oh Llega y se la lleva de calle Venga Se pone nervioso Uf La presión es total, eh Bueno, qué hago Qué hago Ya con eso, qué hago yo Vaya golazo de Leo Messi Lo hace el solo, eh Ahora mismo es el jugador que hace el todo solo Vamos a ver Fijaros cómo revienta la pelota De aquí De aquí De aquí A ver Aquí viene con la revienta Cuando se ponga de la frente, eh De aquí De aquí Fijaros Qué barra de Leo Vaya golazo Vaya golazo Un día Tengo que recopilar los goles de la Messi Y Y enseñaros en plan Una clasificación De los que considero Cuál es el mejor Cuál es el peor Uf Ahí va buena, eh Va a portería Vale, no Esto acaba de demostrar Que no solo dependo de la Messi, eh Hay otros jugadores Que tienen ahí Un buen tiro No Oh, qué pena Qué pena de visual Ha conseguido sacarse Un muy buen disparo A pesar de la presión Aquí arriba Fijaros abajo En el matita Como están todos los jugadores Ahí arriba Y se hace con ese saque de portería Reyes Va por la jugada del partido Debe colgar el balón al área La tiene Tiene espacio para tirar Me la quita Qué grande De Kričovia Buf Vaya seguridad De Chavau Ahí está Nada Venga Está Está El Osasuna Muy encerrado atrás Está Está nervioso Ahí está Está clarísimo Vamos a entrar Ahí voy Lo envía Al segundo Uff Uy Uy Bueno Que hacía la defensa Ahí Ya sabemos La calidad Que tiene este jugador Para disparar Hay que marcarle Mucho mejor Hombre Es que si le dejas tirar Te la va a clavar Hoy están Que lo bordan Todo Intratables Arriba Intratables Abajo Nada Es como Darse de cabeza Contra un muro Venga Arriba Vamos Falta No importa Sin vergonza Uy Que pena Buena presión No le dejo No le dejo salir Venga Venga Ya la filta Así Vamos Venga Que lo toque Este chaval Porque Se tiene que liar Un buen partidito Uff 1-2-0 Copa del Rey Recordad Dios Asuna Está puñetero el partido A pesar de que vayamos ganando No veo plena seguridad En el equipo Por lo tanto Hay que mantener Las orejitas Bien levantadas Por si se viene arriba En cualquier momento Lo puede hacer Cuidado 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 Esto que ha sido tío Esto que acaba de ser Que lamentable Es la mayoría De los goles Que me meten Es por una caraja Mía Se ponen ahí A jugar al pádel No sé En los de picnic Ya si queréis Portero y delantero Tienes que marcar pronto La reanudación Y lo han conseguido Así que ahora Tienen que ir A buscar el empate Prueba el pase Al hueco Con toda la intención Qué pena Venga No pasa nada Cuidado Vamos Vamos Vas Vamos 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 Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro La control a Messi ¡MESI! ¡MESI! Uh Qué pena qué pena necesito un gol, necesito un gol ya, un golito para estar más tranquilo, más seguro de que esto se puede ganar o que pase malo, ¿no? cuidado falta, falta, hombre que quieren cazar, tío, Leo Messi a ver cómo lo caza ¡pum! venga, ahí la lleva vamos a cambiar vamos a cambiar le hago más que falla, que mal, tío no pasa nada venga lo importante es que el portero mostre cómodo bueno gol, 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 gol qué buen gol si es que se está haciendo el... hombre, para eso me he gastado 60 millones de euros en este jugador, para que me meta todo veamos cómo se da la vuelta entre los dos y luego la coloco en toda el palito imparable pues genial, genial 3-1 no está mal con una ventaja con una ventaja con una ventaja de dos goles bueno, no ha abierto el hueco ya, eh pero que realmente es la ventaja vamos a presionar cuidado ceño fuera el saco yo bueno parece que esto ya está más seguro ahora wow nada falta falta, hombre se han cargado se lo han cargado y no saca tarjeta ya hay cara de preocupación se lo ha cargado no tiene que meter un golazo la verdad la falta está lejos, eh pero por qué no intentarlo vamos a ver qué pasa la de estas distancias y ala vamos a ver si uy qué pena, tío qué pena un poquito más alta tiene muchas opciones a ver a qué jugador envía la pelota vamos uff el peligro ha pasado vale utilidad vamos que bien en la moto wow genial genial lateral derecho es fantástico sacamos rápido vamos arriba nadie ahí clarísimo se ve muy rápida la defensa de Osasuna es imposible recuperar la posición pero bueno pasa nada no sé si Reyyan si no está lesionado o no punto de falta no ha considerado el árbitro y muy bien visto que se ha tirado me parece genial mira Messi ok falla uff la presión eh lo he dejado pensado joder joder vale no eso es saque lateral uff casi llego casi llego pero la jugada se ha tirado en eso cuidado que me coge la espalda mande que bien oh capitado árbitro vaya locura vaya locura de jugada ha habido ahí y como siempre el árbitro nunca pita a mi favor nunca vamos no uff no mal falta nada tío grande dejarle dejarle que no pite el árbitro ha añadido cuatro minutos de prolongación estaba jugado hasta tirado tío buena ¿qué hace? uff la caraja de los jugadores como Isobe como arma la pierna de Denis Suárez le llega la roba grandísimo le gusta el cuello casi se lo revienta el cuello buena parada es que no tengo jugadores altos a ese portero no pita bueno pito chavales 3-1 hemos ganado copa del rey copa de españa como se llama en el pro fantástico resultado así así el siguiente partido lo vamos a tener mucho más sencillo si es que si da vuelta que no estoy seguro vamos a verlo si da vuelta ronda 2 si ahí da vuelta un resultado muy bueno un 3-1 en casa lo que pasa que claro ese 1 si ellos ganan 2-0 pasarían ellos porque yo no metería goles y ellos sí pero bueno esperemos que no ocurra aquí tenéis la tabla como va yo estoy ahí a la derecha en medio aquí está en esa tabla está en Madrid pero el Barcelona esta es la otra si bueno esto está más preparado para intentar una final Sevilla Sevilla digo Madrid Barça Filtrashinho está mejorando espectacularmente genial ha mejorado fabuloso pues ahí tenéis un dinerito que nos hemos llevado también genial chavales genial bueno pues aquí va a acabar este partido ya veis la vuelta vendría en el siguiente partido que espero que también estéis ahí para verlo bueno siguen llegando nos oferta por jugadores se ha roto la excepción en mi puñetero caso ostras ostras eso sí que no me lo esperaba Leo Messi sufrió una lesión durante un partido se espera que esté recuperado para enero Dios bueno pues acabamos de recibir esta noticia Leo Messi ya lo hemos perdido hasta enero son por lo menos ocho partidos sin Leo Messi la madre que me parió tiro al manto tío vaya tela que mala suerte bueno venga no pasa nada no pasa nada hay que levantarse que se recupere pronto y ponérselo y luchar mucho para que cuando vuelva pues el equipo siga estando lo más alto posible bueno chavales pues muchísimas gracias menuda noticia me acaban de tirar una botella en la boca vamos da igual chavales nos vemos en el siguiente partido ya sin Messi pondremos supongo que a Camilo de delantero muchísimas gracias hasta luego chavales 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 Gracias.